¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He llegado hasta aquí y he visto que había... Estaba volviendo a esta zona porque me había ido al centro Pokémon Y he visto que está este entrenador aquí Así que me voy a enfrentar a él, vamos a vencerlo Y ahora... Y ahora seguimos Si me notáis la voz un poco tocada, sí, estoy un poquito afónico Un poquito bastante afónico Operario... Vale, decía algo de Pokémon tipo Acero Me saca el Barum este Que es Acero Veneno Vale, y yo estoy ahora mismo con Paumo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada, he ido... He ido cambiando a los Pokémon como al final He estado jugando fuera de cámaras y tal Para no pasarme mucho en los niveles, pues... He ido cambiando Los Pokémon que llevaba en el equipo Me acabo de dar cuenta de que este Excavar le ha metido por 4 Vale, creo que solo tenía este Pokémon Vale Eh, vale, cosas interesantes también Me he comido ya spoilers de la evolución de Crocalor Me he comido spoilers No sé cómo se llama todavía Pero sí que el diseño lo he visto prácticamente entero Y... Eh... Espérate Porque voy a aprovechar ahora Tengo aquí a Paumo Y diréis, ¿qué pasa con Paumo? Os cuento Aquí hay una otra incursión, por eso he entrado Eh... Con Paumo pasa No voy a poder pasar No, no voy a poder pasar por aquí Ah, aquí no puedes montar en Coraido Vale, con Paumo pasa que... Necesita... Caminar Necesita caminar para poder evolucionar Así que lo voy a sacar Y voy a caminar un poco Bueno, lo que pasa es que si se saca el Coraido Vamos a ir más rápido Y se va a quedar atrás, ¿verdad? Sí Ah, bueno, ya habrá un momento para sacarlo Habrá un momento para sacarlo No sé por dónde estoy yendo Si era por aquí, si no era por aquí Yo voy a ir tirando Yo voy a ir tirando Hola, ya me he enfrentado a ti, niño Qué guay Niño o niña Niña Que se ha rodeado ahí de... De rolicolis Vale, vamos a enfrentarnos a ella Estudiante Lorena Te desafía ¿Qué tendrá? Un snobber ¿Qué pinto no es snobber aquí? ¿Qué pinto no es snobber aquí? Va, y un snobber con nevada Vale, eh... Por favor, Paumo Cárgatelo aquí de un empujón Que es tipo hielo Ahí va Vale, vale, vale Cae Hostias Pues igual no cae, eh Como aguanta, ¿no? ¿Cuánto lancemos? Voy a necesitar cinco, eh Pues va a ser que no Tres Tres sí que me hace Hoja afilada Aguantaba bien, ¿no? Uf, uf, uf Igual no tan bien, eh Que me ha hecho crítico aquí El crack Vale, empujón Ahora sí, de dos Ya está fuera Ok Pues snobber fuera Y Paumo Que sigue ahí Subiendo de De nivel Sigue consiguiendo experiencia Vale, número de golpe dos Muy bien Snobber debilitado Vale Lo último que hicimos Fue buscar al Al Barraskewda Sí, lo último que hicimos Fue buscar al Barraskewda Buscarlo y no encontrarlo Por cierto La Pokédex actualizado Vale, me han añadido snobber La Pokédex Eh, se puede ir por ahí A ver A ver, porque ahora mismo estoy perdido Vale, se puede ir por ahí Y de hecho ahí lo que hay es el Es el dominante Vale Vamos a ver Vamos a ver entonces Ah, no, no es por ahí Estoy por aquí entonces Hay muchas entradas a cuevas Podríamos explorar un poco, ¿no? Toda esta zona de aquí Pensaba que el dominante iba a estar por aquí Pero si no está Podemos investigar un poquito Menuda vuelta ¿Esto para qué? No sé dónde estoy Aquí hay un Gimigul Pokébol Que tiene elixir Y desde aquí se ve la ciudad Pero esto Hostia, esta no será la zona esta Que yo decía No, no puedo subir aquí saltando Vale Igual es que no había que subir aquí saltando Y ahí hay uno en Pokébol Pero a esta ahí no llego yo Vale, no sé No sé Vamos a ir mirando Vamos a ir mirando todos los conductos estos, tío Los quiero explorar Quiero que por allí en frente había, ¿no? Sí Por allí abajo también Ojo ¿Ojetos? ¿Perdón? Si estaba viendo aquí los objetos Vale, vale, vale Simplemente ha sido un bujo visual Bueno, pues Supuestamente ahí había dos objetos Pero Deben estar por el otro lado ¿Y cómo se llega a ese otro lado? No, tengo ni idea Voy a subir Estoy viendo que ahí a la derecha Hay dos entradas Vamos a ir para allá Y yo creo que después de eso Pues en dirección al dominante Hola ¿Un Jungos aquí escondido? ¿Todo para un Jungos ahí? ¿Y aquí qué hay? Aquí hay un Gunsos Que me lo he comido de lleno Vale ¿Te he atrapado a Gunsos? Sí Voy a ir a matarlo, tío El Paumo lo tiene que destrozar ¿No? Empujón Es que O Paumo mete poco O justo el Snowbird y el Gunsos Tienen mucha defensa física Si haces un cuarto y lo matas No, no va a hacer un cuarto Por cierto Hay un Salandit ahí Un Salandit que ya tengo Ya he capturado alguno Pero creo que el Salandit que atrapé Era uno de incursión Y claro No es de teratipo Ni veneno ni fuego Podría intentar atrapar a este Vale Un Solbaje se ha debilitado Muy bien Vale Va subiendo de nivel Claf está en el 32 por ejemplo Salandit Eres Va, no puedo ver tu género No puedo ver tu género Paso Ahí te quedas Por cierto Qué guapo está el El móvil Arceus Está guapo Bueno Vamos a andar un rato con el Paumo Y nos vamos ahora sí En dirección a Roca Lluvia ¿Cómo? Ah, lo habrá cogido Pau ¿No? Porque yo no he cogido nada Vamos a ir en dirección a O Dios Si es que Si se me va Y estoy andando normal Paso Ya lo he visto a este Digo ¿Vas a Shiny? No sé cómo es el Shiny Y el Rolicoli Sí sé cómo es el de Coalosal Pero no sé cómo es el de Rolicoli Vale Pues En principio El Dominante Me voy a tener que meter por aquí Pulsando esto, ¿no? Tiene pinta Vale, vamos a encontrarnos Al Dominante aquí Por si acaso Vamos a prepararnos ¿Cómo? Voy a curar, tío Tengo un montón de pociones Tengo 40 pociones Vale El Dominante este En principio es tipo Tierra Tipo Tierra de Acero El Excavador de Acero Hombre, si es el Excavador de Acero Yo entiendo que es Tierra de Acero Vale, si es Tierra de Acero Que es Tierra de Acero Es Tierra, por ejemplo Clothshire Es Tierra de Acero 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 No, pero Clothshire es buen tanque Clothshire creo que es buena opción Vale, pues en principio esto ¡Hostias! ¿Pero tú qué eres? Me gustaba, ¿no? ¿Qué? ¿Me he dado, no? Joder, no sube, tío Hola ¿Qué se supone que eres? Dios Sí, 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 es un gusano, ¿eh? Hola Mira, mira cómo saca las patas Ah, vale, vale, vale Sale completamente de la tierra Earthworm Worm gusano Earth... Ni idea de qué El excavador de acero, vale ¿Qué podemos hacer? Tened en cuenta que estos son dos combates seguidos, ¿eh? Vale, lo más probable es que sea un poco más físico Así que la amnesia me da igual Es acero, así que la puña no tío ni de coña Terra temblor Cuele a férrea Buah Buena hostia me ha pegado Y me ha bajado la defensa Geofagia ¿Qué? No tengo ni idea de lo que es eso, amigos Vamos a cambiar de Pokémon He hecho cola férrea Podría ir con Flamigo Es lucha Podemos hacer una botada ¿Será bicho? Es que es un gusano, ¿eh? Entre acero, tierra y bicho Tiene tres tipos Yo creo que el que no tiene es el bicho, ¿eh? Pero Uf, uf Pues igual hay opciones que tenga De que sea el tipo bicho Igual hay opciones que tenga el tipo bicho Vale, vamos a ir con Crocalor Vamos con Crocalor A ver qué hago Yo me hace cola férrea otra vez Resistor Constricción Vale, esto no me va a quitar mucho Pero no me va a permitir cambiar No, no me quita mucho Pero no me permite cambiar Lo de Geofagia Eso es una habilidad nueva Pero a 12% Si hago tres cristales aquí No voy a poder hacerlo en el siguiente combate, ¿no? En principio no Sabéis que hay dos combates Hay como un combate Y luego se potencia Y hacemos otro Golpe crítico Te lo podrías haber ahorrado Vale, casi me lo cargo de una Vale, bien, 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 vale Y ahora se va a potenciar Y va a aparecer nuestro amigo Damián A ayudarnos, ¿no? Vale, vale, vale Ah, no, no Se ha ido, se ha ido Vale Vale, porque Esto me permite curar Creo que voy a poner Crocalor el primero Hostia, si ahora que se ha ido Por los túneles estos Que hay por todas partes Ah, está aquí, está aquí, está aquí Hola ¿Verdad cómo se queda, tío? Con la boca abierta ahí Por aquí ¿Dónde vas tú ¿Verdad? Vale Ojo, eh Vale Si yo esta roca Si esta roca la había visto yo Y me sonaba muchísimo Que era la roca de los dominantes Por eso pensaba que iba a estar por aquí El outworld dominante Ha empezado a comer a roca Pues Ángel ¿Has alinconado al Pokémon dominante? Así que ese es el excavador de acero Es larguísimo Es posible que en un trientos de la especie Le confiara un poder tremendo Pero mejor que unemos fuerzas Claro que sí, Damián Ahí viene Ahí viene, chicos El earthworm El excavador de acero Vale, crocalor Tera cristalización y calcinación Oh, mira Va con un Totskull El... Lo veo Igual lo que sea Los obstáculos Totskull Y yo los vamos a hacer picadillos Tierra planta el Totskull No sé si es muy útil aquí No sé si va a ser muy útil Bueno, yo te la cristalizo al crocalor Le vamos a meter una buena calcinación Ahí, tipo fuego duro Y el earthworm este Pues oye, me apetece atraparlo Tormenta de arena Vale, en principio no me va a molestar mucho Es más rápido de nosotros Y el balazo no es muy eficaz Este tío es acero bicho Porque si fuese acero tierra Es acero bicho Se ha comido un por cuatro Si este tío fuese acero tierra El ayer balazo es neutro Este tío es acero bicho Y se está comiendo por cuatro de fuego Bueno, está un toque, vaya Está un roce Pero se lo va a cargar también Ahí está Earthworm A cero bicho Como Durant, por ejemplo Como Caesar No sé, igual hay alguno más Se me han ocurrido esos dos Ha ser rotado el earthworm dominante Bien, crocalor ahí El sombrero mexicano Al 32 ¿Cuándo evolucionará el crocalor? No, no debe quedar remoto A ver cómo sigue la historia de Damian Me interesa Muy bien he hecho José Ángel ¿Se han fijado en el pocahó? No esperaba que tuviese una carrilla Una carrilla tan redondilla y graciosa Eso sí, no he visto ninguno Porque en la zona del clave dominante Vi varios clave La de buen bird era igual Aquí no he visto ningún earthworm De estos Especio oculto que me voy a estar aquí dentro Supongo Aprovechemos para investigar Antes de que vuelva A investigar Y a investigar yo después también Ubicación de este Pokémon Que entiendo que sale por aquí Igual sale exactamente Donde estaba inicialmente Este Pokémon Seguro que aquí también Pues claro que sí Sí, sí, sí Ahí está la pezca, ¿no? ¡Ajá! Lo sabía Otra especie oculta Habéis encontrado Especie oculta salada La búsqueda ha vuelto a ser un éxito Vamos, deja que consulte el libro Especie oculta salada sirve para Aliviar el dolor y el entumecimiento De pies y manos También viene de perlas Para tratar la atrofia muscular Según parece Esto ayudará a Mabostif A sentirse mejor Bueno, José Ángel Hora de cocinar Dale ahí, la mía, dale Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto por allá Y... ¡Tachán! Listo Aquí tenéis otro de mis clásicos focadillos Toma también esta medalla dominante No está reconocida por la lica me compro Pero espero que tenga ilusión igualmente Está guapa, está guapa también Ahí está Excavador de acero derrotado Y... Ahí lo tenemos ya ¿Qué pasa? Que sí Que también he preparado uno para ti ¿Qué quieres mío? ¿Quieres saber el bocadillo? Pues claro Vamos, chico Como un poco Muy bien, así Poco a poco Sí, el otro también va un poco Un poco, sí Sí Oh Vale ¿Qué vamos a desbloquear? Con el logo no puede saltar más alto Bien No sé Vaya forma de engullir Al menos podría saborearlo un poco Creo que a este también le están sentando bien las especias Aunque no de forma convencional Por cierto, José Ángel Mira esto ¿Te has fijado en que siempre hay un poco de un dominante cerca de las especias ocultas, no? Según el libro de Bensu Domaño, se ofrecen ciertos componentes de las especias Me pregunto si esta cueva es una especie de nevera donde el dominante conserva su comida Vaya, Mago Stiff, ya te lo has terminado ¿Qué? 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 Stiff, no sé la galería que me das Hace tanto tiempo que no oía tu voz Eso quiere decir que su salud está mejorando pasos agigantados Desde que te conozco solo me ocurren cosas buenas Venga, que solo os quedo por encontrar dos especias ocultas Sigamos hasta el final Coraidón también interesándose Muy bien, muy bien, Coraidón, joder Pues 3 de 5, eh 3 de 5 dominantes Quedan dos El temblor de no sé qué, ¿no? O el terror de no sé qué En el desierto El otro no sé cuál es Creo que es un dragón o algo Hola, José Ángel, soy Alvora Parece que Coraidón ha recuperado otra de sus técnicas originales Ahora sé que capaz de saltar o más alto cuando puse ese botón B Mientras lo han montado en él Vale, tengo que mantener pulsado Tiene cuidado de Coraidón, cuento contigo Pues, señores Vamos a Coraidón con saltos más altos Oh, sí, 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 sí Eh Eh, ¿qué ha pasado? Este era el Orford ¿Es este que está viniendo aquí bajo tierra? ¿Es este que está viniendo aquí bajo tierra? ¿Es este que está viniendo aquí bajo tierra? No, eso es un Doctrio No, no, pero el que estaba aquí sí era, joder Que tenía la cabeza roja Yo era otro Mi Auce está atrapada, ¿no? Sí, mi Auce, sí Eh Está ahí, está ahí, está ahí ¿Se ha ido? No, 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 no Vale, vale, vale No se escapa, no se escapa Claro que no Me he visto sorprendido Vale Tengo los Balls Es que solo tengo una, tío Vale ¿Con qué puedo atacarle para no matarlo? El Arido es eficaz, sin más Le saco nueve niveles No lo mato, ¿no? No, no lo mato Vale, vale, vale Podemos hacerle otro incluso Bueno, en normal ya veis que el tamaño que tiene es bastante menor Vale, otro Alarido No harás crítico ni historia, por favor Lo dejan rojo, está perfecto Y está perfecto Bueno, bueno Ahora vamos a confirmar sus tipos Pero vaya Yo creo que casi seguro es bicho a cero ¿A partir de ahí entrar al equipo? Bueno Bueno, puede tener sus opciones, eh Puede tenerlas Vale, para venir al equipo Tiene que atroparse Espérate la tontería del antiguario Voy a tirarle otro porque vale, a ver Pero si no, bueno, Super Ball o Otra Ball Vale Uy, nada Nada, nada, nada Super Ball Terra temblor Le aguanto otro golpe Le aguanto otro golpe Pero espero no tener que recibir ese golpe Super Ball Va, 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 va ¡Hombre! Uf, se ha puesto pesado, eh El Orzworn se ha puesto pesado Probablemente se habría atrapado de una Veloz Ball Y nos habríamos ahorrado todo esto Pero es que Solo tengo la Veloz Ball, tío Quiero poder comprar Veloz Ball, tío En algún momento No, porque casi ahora tampoco ni con la Ultra Ball, ¿sabes? Ala, 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 ala Fumadas Orzworn, el fumadas Se ha flipado Se ha flipado Se ha flipado Flamigo, ¿qué? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Venga, a ver si atrapamos al gusano este que me está tocando los huevos Dale Por favor ¡Tío! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Pesado, ¿no? ¿Qué pesado, no? ¿Qué le puedo tirar? ¿Un Ocaso Ball? Es que no sé si el Ocaso Ball Es de noche, eh Igual funciona Si no se atrapa de este le tira un Ocaso Ball Hombre, ya era hora, tío Ya era hora, tú Ya era hora Venga, atrapamos al Orzworn El dominante de aquí De la zona esta de mina Ah, es acero No es bicho Es un gusano y no es bicho Vale Es acero y ya Bueno Cuando lo atrapamos a los pelos de su cuerpo a modo de puños Y hace llover un aluvión de puños trazados sobre sus enemigos Es acero puro, eh No me la esperaba No, no me la esperaba para nada Bueno, voy a poner al pavo de primeras, chicos Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, por aquí nos queda todavía bastante que investigar Hay un pueblo ahí Pueblo Beta Que parece que no hay gimnasio ahí, ni hay nada También podemos investigar por aquí al norte Eso no es lo que nos toca Si no me equivoco, vale Si no me equivoco Mira, vamos a llegar hasta Pueblo Beta Vale, vamos a llegar hasta Pueblo Beta Si no me equivoco Lo próximo que nos toca Es ir a por el líder de tipo agua Un momento que estoy mirando por donde subir Hay que dar la vuelta, ¿no? Tenía una incursión Me he comido al libre Vamos a ir al... Vamos a terminar de investigar esta zona, ¿no? Y ya nos vamos Vamos a hacerlo así mejor De hecho me he dado cuenta De que me he dejado algunas zonas sin investigar Pero de zonas ya bastante pasadas, ¿eh? No sé si en algún momento Pues retrocederemos Y lo veremos Voy a ir por... Aquí, ¿no? Es que tengo que ir por aquí No hay otro camino Vale, no sé si esto es zona que he visto Si es zona que no he visto Uf, ahí no sé si hay un objeto abajo Pero si lo hay Me da que se va a quedar ahí Tierra de Dillet Tether máximo Aquí hay más objetos Mira cómo salta ahora Mira cómo salta ahora Corraigo Ahora sí llega Ahora sí llega a todos lados, ¿eh? Un montón de objetos, tío Eh... Hola Vale, aquí es donde me he enfrentado al... Al Lord War Sí ¿Y este qué hace? ¿Que está dormido aquí? ¿O qué es esto? ¿A este qué le pasa? ¿Está dormido aquí? ¿Esto es el cadáver del dominante? Hostios Pero a mí que sí Que es el cadáver del dominante Pues está guapo ¿Puedo llevar al Tauros, tío? ¿Esto es un Pokémon? Ah, sí, sí, sí Claro, es el Orduo Vale, lo que he marcado Está por allí Aquí hay una torre Creo que me dejé una torre sin subir Y realmente hice mal Porque dije Ah, si ya tengo Game of the World ¿Pero qué voy a subir? Ya, pero no solo es cuestión De atrapar a Game of the World Que también Sino que es cuestión de que Aquí hay objetos O al menos hay una Dos ventaneras Bueno No es gran cosa No es gran cosa Pero me lo llevo ¿Qué canción tan triste? A ver qué historia Me va a contar aquí Esta mujer Me pongo ¿Me quedo así tal cual? Sí, vamos a quedarnos así tal cual Hola ¿No te pasan a las canciones tristes? A mí me disgustan, la verdad ¿Viene Macuita ya a pegarme? ¿Qué le pasa a Macuita? No te voy a aguantar Sí, sí, mete, mete ¿En la autora qué? En la autora Mariona ¿Cómo Mariona? ¿Qué nombre es Mariona? Mariona Bueno, saca un click Que todos nosotros tenemos Al Tauros de fuego Nitrocarga Nitrocarga y al carrer, ¿no? Yes Bien Tauros Buena hostia Voy a dejar al Tauros un poquito de primera Ya sé que el Tauros Gane UVs y tal Creo que puede venir bien De hecho, debería revivir a nuestro amigo Crocalop, ¿no? Al menos para que gane experiencia Esto lo puedo hacer aquí Desde aquí No puede ser Se puede usar con un Pokémon debilitado Vale, gastamos un revivir Que tengo 31, ¿eh? Esto Gastale, gastale un revivir Vale Avanzamos Por aquí mismo Esto no sé si puedo subirlo Vale, si puedo subirlo Pero aquí arriba no hay nada Un silicobra por ahí Un Diglett Meowth Bueno, yo voy a una entrada a Cueva ¿Por aquí estuvimos la otra vez? Es que de verdad Hace tiempo desde que he jugado el último episodio Y... No sé que he jugado y que no he jugado Me ha sonado por ahí un Gimigul Buah Ni idea Voy por derecha, por ejemplo Hola Falta poco ¿Qué estás haciendo, amigo? Dentro de poco no será mi bebé Tengo que ponerme las piedras ¿Y tú qué haces aquí? Buenos brazos, ¿eh? Operario Cristóbal ¿Pero qué está haciendo aquí el operario Cristóbal? ¿Por qué tiene un himno? ¿Por qué tiene un himno y qué hace aquí metido en esta cueva? ¿Qué es ese tío? Nivel 27 Cuidado, ¿eh? Cuidado A lo mejor nitroverga Ahí Vale, quizá podría haber echado otra cristalización Para quitarme la debilidad de lucha Vale, no, no Pues mira, no me hace nada así, Kiko No me lo cargó otra nitrocarga No, 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 no A ver, 50 Esto es 50 Más staff 75 Esto es 70 Renta mal la nitrocarga Aunque no lo voy a matar de ninguno de los dos A no sé qué hubiese hecho un crítico Que no ha ocurrido Autosugestión ¿Qué? Ha copiado los cambios en las características de Tauros Es decir, que se himno ahora mismo estaba con dos subidas en velocidad Que no le ha valido de nada Pero las tenía Porque nitrocarga sube Ni me he fijado en el combate Pero nitrocarga sube siempre la velocidad, ¿no? Creo que sí Creo que sí Eso creo que es un diglet invisible ¿Y esto qué es? Que se ha formado aquí en un momento Ha estado a punto de atacarme de Sableye Eh, venga, sí, sí Hola Sableye, ¿qué pasa? Madre de todo lo que ha salido aquí de repente, dude Está el túnel lleno, mirad el túnel, tío Dancepars Yungo Sableye Larvitar Vale, vale Tranquilos, eh Tranquilos Vale, vamos con nitrocarga Vale, en naranja se queda Eh, Sable le va a tocar los huevos Yo creo que sí, eh A la hora de capturarse, quiero decir Uf, creo que va a ser complicado ¿Me vas a hacer cinco golpes, Fulia? Cuatro Cuatro Voy a tener una super de una poco No se va a atropar Ni de coña De una super a lo mejor sí Dos Ay, voy a tener que gastarle a Ultra Ball, ¿vale? Voy a gastarle a Ultra Ball Porque paso de estar perdiendo un tiempo Damos Ultra Ball, por favor Y, claro Yo cuando digo Gasto Ultra Ball Es gasto Ultra Ball Y atrapo Tocada de huevos Voy a gastarle a lo caso Tenemos una Ultra Ball Voy a gastarla De hecho tenemos tres, ¿no? Voy a gastar una Voy a gastar una No quiero perder el tiempo Oye, que no se atrapa ni con la Ultra Ball Pero ¿qué le pasa al Sable? ¿Qué le pasa a los Pokémon en general? ¿Qué le pasa a los Pokémon en general de este juego? Que cuestan tanto atrapar a veces Otro juego, otro golpe de Fulia Eh... Uy, en serio ¿Qué pasa? Voy a paralizarlo No, 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 se acabó Se acabó la tontería Voy a paralizarlo Detección Ha fallado Que falle, que falle Mofleto estático Seguir ahí Está gracioso tú, eh Está muy gracioso tú, eh Mofleto estático otra vez Quiero dejar de hacer detecciones Por favor ¿Cuántos PP de detección tiene? Vale, golpe crítico de Mofleto estático Se queda en rojo y paralizado Vale, te vas a escapar ahora Te vas a escapar ahora Mira, mira Es que ahora te voy a tirar una Pokéball Es que ahora te voy a tirar una Pokéball Listo, que eres un listo Eh, ahora te voy a tirar una Pokéball Venga, listo Venga, listo que eres un listo, tío Es clave lo de paralizar, eh Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ya con cada Pokémon Porque se pone muy pesado No se ha atrapado Este con Ultra Ball Ni coloca su Ball De repente lo deja a un rojo y paralizado Y se atrapa con una Pokéball Vale, seguirá ahí ha atrapado Ahí está, el 297 de la Pokédex Voy a no sacar al Coraido Porque si no la vamos a tener aquí liada Eh, Dash Fars Yo te he atrapado, ¿verdad? Sí, Dash Fars te has atrapado ¿Tú, tío? También, sí Harandit, sí Eh, Larbitra está atrapado, ¿no? Ya he atrapado, ya he atrapado A algún Larbitra Vale, vámonos por aquí Ha salido una interrogación Sí, 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 sí Pero si voy rápido no me aparece ninguno Uf, no sé dónde estoy ahora, tío Esto es un laberinto Ahí hay otra entrada Oye, el Pokémon este No me había salido ni una vez Y ahora me está saliendo Por todas partes, ¿eh? El Orfur Supongo que no es casualidad Roca suave Vale, eso es para la tormenta de arena Lo ponía ahí ¿Llego? Sí, sí, sí Sí que llego Me ha tirado el Orfur Había llegado Y me ha tirado el Orfur Porque es lo que ha aparecido ¿Eh? ¿Este es Espeon? Sí, sí, sí Este es Espeon No sé qué hace aquí un Espeon por la cara Pero... Eh... ¿Podré paralizarlo con Paumo? Vamos a intentarlo Es un Espeon teratipo Con conteratipo Diferente Hola ¿Qué pasa? Hostia, tendría que haber guardado Paumo ¿Seré tonto? Ese... ¿Eso qué es? Eso no lo he visto nunca Diría que es psíquico Voy a pensar que eso es psíquico Pero no lo he visto nunca Al 50 Pokémon Que me voy Chao, 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 chao Chao, 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 chao Entiendo que esto es un encuentro estático Y que siempre va a estar aquí Esto no es casualidad De repente encontrarte un Espeon En una cueva No, esto no es una casualidad Ni es un poco exagerado La teoría de mente Vale, un Espeon Déjame coger esto De todas formas, Espeon No me voy a enfrentar a ti Pero los objetos estos Que hay aquí en la cueva Sí, los llevo, vale, crack Venga ¿Qué me he comido? Me he comido un Saver Ahí, Saver Déjame, déjame, déjame Hasta luego Hasta luego, chao, chao, chao Oye, qué clave lo de los Pokémon Seguro que hay gente Que no sabe ni utilizar los Pokémon Y se habría quedado en el combate Bueno Vámonos aquí, ¿no? Vámonos Sí Ruflet, yo a ti, ¿qué? Sí, atrapado, atrapado Atrapadísimo Ruflet O sea, yo voy a subir Y yo creo que aquí arriba Casi que lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a ir dejando Llevamos media horita Me he enfrentado a ti No, no me he enfrentado a ti ¿Sabes qué tipo de uso? Sí, dragón Pues con la de tipo dragón Con la de tipo dragones Dejamos el episodio aquí, chicos Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!